Este es un arma Baikal rusa, calibre 3.80, lo que la gente conoce como 9 corto, de 7 tiros, pavonadas, cero quirúrgico. Tantas veces has llorado, que no podrías soportar un llanto más tu corazón. Tantas veces te han herido, que has prometido no volver a dar un paso en el amor, tantas penas te han colmado de dolor.